You are now chilling in to the world's freedom Tonight is the night, right, right type crowd Yeah we keep it going down, everybody get loud Tonight is the night, ain't risk, can't miss We'll be burning to the ground, everybody get down Tonight is the night, we stay in front of all my feet That's why since they ain't gone and now we know I'm done It's not something you get, it's just something we got Cause I don't know if you know what you know we're playing tonight Welcome queridísimos Leon Mariacos Espero que estén muy bien, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de predicciones y teorías de WWE Extreme Rules Como ya saben es el próximo pay per view que se acerca este domingo Y vamos a entrar de lleno con la cartelera oficial El primer combate en el kickoff Tendremos a los campeones en pareja, Tyson Kid y Cisaro Defendiendo sus títulos ante el New Day Recordad que estos últimos, el lunes recién pasado en Raw Tuvieron un combate contra la lucha Dragon Lo cual les definía a los retadores número uno a los campeonatos en pareja Lo que si me tiene algo de gustado es que pretenden darle un push a los campeones en pareja Pero sin embargo lo siguen y lo siguen y lo siguen dejando en el kickoff La verdad es que yo no sé si eso realmente será bueno para los negocios Mis fichas están puestas en este combate a los campeones que retienen sus títulos Siguiendo con la cartelera, otro de los combates pactados a última hora Será entre Dean Ambrose vs Luke Harper en una lucha al estilo Chicago Este feudo se comenzó a armar desde WrestleMania Cuando Luke Harper tiró por la tercera cuerda al loquillo Dean Ambrose Y este cayó sobre unas escaleras y la rompió, la partió en dos Y desde ahí comienza toda esta seguidilla Así que esperamos que den un buen combate Mis fichas van para Dean Ambrose En el siguiente combate tendremos también al ganador de la batalla real Conmemorativa André el Gigante El Big Show vs Roman Reigns La verdad es que a juicio personal este combate no me llama mucho la atención Ya nos vimos enfrentándose anteriormente Por lo demás este combate ya me parece algo repetitivo Así que por lo menos en mi caso ya no me parece interesante Pero también estoy seguro que este feudo se armó más que nada Para no dejar fuera de cartelera a Roman y a Big Show Pero aún así mis fichas van puestas a Roman Reigns En otro de los combates interesantes pero que a mi juicio no tuvo gran preparación Es la defensa titular del campeonato intercontinental que posee Daniel Bryan Por la revancha mandatoria ante Bad News Barrett Tendremos enfrentados a los antiguos integrantes de Nexus Pero aún así lamento mucho que este feudo no haya tenido más consistencia Más agresión de parte de ambos En fin con el dolor de mi alma Solamente me resta decir que este combate será para rellenar la cartelera Así que obviamente mis predicciones van al Chivo Perdón, a Daniel Bryan Continuando con la cartelera tendremos la defensa titular del título de las divas De Nikki Bella ante Naomi El cual se iba a defender previamente ante Page Pero esta última muchos sabemos que está grabando una película para WWE Studios Así que la tendremos por un tiempo fuera de los cuadriláteros Lo que nos lleva a Naomi a ocupar este puesto La cual se la ha visto últimamente que está virando a Hell Pero también tenemos por otro lado a Nikki Bella que también es Hell Bueno, que en las divas nunca se sabe quién es Face, quién es Hell Así que da lo mismo En este combate yo creo que retiene Nikki Bella En el siguiente combate tendremos a mi hermano perdido Seamus Ante el presumido Bob Ziggler recordemos que Seamus volvió hace poco Con una nueva actitud, con un nuevo corte de pelo Y está justificando su rodeza para destruir a los pequeñines A los que son queridos por el público pero que no tienen gran porte Se la ha visto en las últimas semanas atacando a Daniel Bryan A la más reciente adquisición de NXT, Neville A Zack Ryder Y por supuesto con quien se va a enfrentar a Bob Ziggler Con la estitulación especial de Bezabel Trasero ¿Qué? ¿Qué? Ay sí, ay sí, muy extremo, muy extremo Me cuesta creer que esas estitulaciones se han extremado En este combate le voy a Seamus porque dudo mucho que haga su regreso para perder En el penúltimo combate de la noche tendremos la despensa Del título de los Estados Unidos que tiene John Cena Frente al búlgaro ruso, rusa Con la estitulación de cadena rusa Que yo no sé qué diferencia tendrá con las otras cadenas Pero es rusa, se ha visto en las últimas semanas a John Cena Haciendo un reto abierto para que distintas superestrellas Puedan combatir contra él para quitarle el título Y así dicen que John Cena después es un enterrador que entierra talento Todo lo contrario, él da posibilidades O sea, se me salió los fanboys que yo dentro de esto Y me va a atraer muchos haters Así que obviamente le voy a John Cena Y en el combate final tendremos en el main event La defensa titular del campeonato de la WWE Mundial Pesado De Seth Rollins Versus a The Viper Randy Orton En una celda infernal Recordar también que ambos contrincantes Eligieron cada uno su estipulación Lo cual Seth Rollins le prohibió a Randy Orton Que usara el RKO Y Randy propuso hacer el combate en una jaula de acero Así que obviamente Randy al no tener esta arma tan poderosa Lo más probable es que Seth Rollins Con su nuevo finisher Que a todo esto no me gustó Pero ustedes díganme qué le pareció A mí me gustaba más el pisotón en la acera Pero bueno, mis fichas van para Seth Rollins De hecho que recién habiendo ganado el campeonato lo vaya a perder en el evento siguiente Así que además que también tendremos la participación de Don Kane Que va a estar cuidando la puertita ahí Así que yo creo que gana Seth Rollins Y Kane es el próximo contra un campeonato Y de seguro también en el evento tendremos alguna nueva promo del esquizofrénico Bray Wyatt Que siempre habla solo Que ha estado llegando nuevas promos dirigidas a alguien Pero todos nos preguntamos quién es ese alguien He visto muchos foros con gran opinión variada De quién puede ser el próximo contra un campeonato de Bray Wyatt Pero juicio personal Creo que puede ser Sting en una lucha en SummerSlam Puede ser, no sería una mala opción Pero yo quiero saber también tus predicciones y teorías aquí abajo Si te ha gustado el video dale pulgar arriba Compártelo, suscríbete Recuerda seguirme en mis redes sociales Los links están como siempre en la descripción de este video Y espero que disfruten el evento Nos vemos en una próxima ocasión